De Carlos Jiménez, Jiménez Fuente, estaban ahí empujados. Calma, hay que tener calma. 6-6-6-2, quedan 27 segundos. Antideportiva de Jiménez, eso anula la otra. Descalificante de Ilewski. Descalificante de Brieger por entrar en el campo. La de Brieger además es la quinta. Corre Rodríguez, llega la canasta, canastón de Rodríguez. Vaya canasta se ha marcado este chaval. Falta sobre Modiroga de Iturbeck, quinta, jugador eliminado. 6-9-6-4, 8 segundos. Modiroga va con el segundo tiro libre. Falla, rebote para Felipe Reyes. Rodríguez, el balón para Jiménez. El rebote para Felipe. No entró el balón. Y final, final. 6-9-6-4. El Barcelona se proclama campeón de liga. No perder. No perder.